Hola, ¿qué tal amigos de 385 grados? Es un gusto saludarles. Soy Mayre Písil y bueno, pues estamos de fiesta aquí en el estudio de 385 grados. Y es que se encuentra con nosotros el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Núñez Baleón. Bienvenido, Roberto. Un gusto tenerte aquí en los estudios de 385 grados. Muchas gracias, Mayre. Con todo gusto estamos acudiendo a esta entrevista. Hay cosas importantes que comentarle al público y a toda la gente que sigue este canal. Bueno, pues Roberto, te voy a pedir unos minutos. Nos vamos a enlazar precisamente porque vamos a hablar de lo que es la 14ª Feria Internacional de Artesanías que se va a realizar del 2 al 4 de agosto en la Ciudad de México. Y para ello, bueno, pues la licenciada Socorro Oropesa, que ella es quien coordina esta actividad, nos va a hablar sobre este tan importante tema. Licenciada Socorro, muy buena tarde. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profesora. Pues precisamente para que nos pudiera comentar sobre esta edición de la Feria Internacional de las Artesanías, pues ¿en qué consiste? ¿Quiénes van a participar? Platíquenos sobre este importante evento. Mire, los personajes más importantes que viven en esta feria son cerca de 250 artesanos, que para nosotros es un orgullo decirlo, ya que antiguamente venían intermediarios trayendo la artesanía que hacían los artesanos. Y entonces nosotros, como somos una unión de artesanos, hemos procurado a nuestros compañeros cierta concientización de que somos un gremio en el que nosotros mismos tenemos que reivindicarnos y hacer cosas plausibles en función de apoyarnos unos a otros. Entonces creo que somos el único grupo a nivel nacional que tiene su propia feria y vienen directamente los productores a vender sus mercancías, lo que les da un grado de concientización de todo el dinero que se regaba en muchos intermediarios. Entonces al aplicarse ellos y venir a vender sus propias artesanías aquí, creo que hemos dado un gran paso. Eso es lo primero. Lo segundo es que tuvimos la fortuna durante cuatro años que nos apoyara la Financiera Nacional de Desarrollo y recorrimos la participación en más de 25 ferias internacionales alrededor del mundo. Y ahí siempre nos preguntaban, oigan, en México no hay una feria como esta, la que ustedes vienen a vender, donde nosotros podamos ir. Y nos quedábamos pensando y decíamos, pues no, de puros artesanos, creo que no. Y bueno, y un día entregando comprobación ahí precisamente en la financiera, les comentamos esto que les estoy comentando a ustedes y nos dicen, pues nosotros los podemos apoyar si ustedes quieren hacer su propia feria. Obviamente no nos lo dijeron dos veces, nos pusimos las pilas y aquí estamos en el World Trade Center, ya en la décimo cuarta edición. Mucha gente pronosticaba que como éramos artesanos y no sabíamos mucho de esto de la administración de feria, no íbamos a pasar de la tercera, segunda edición. Pero pues aquí ya vamos, ya vamos a cumplir hasta la quinceava que esperemos que sea en Ión, Guadalajara. Pues sin lugar a dudas, pues es una feria muy importante y precisamente si nos pudiera comentar qué estados participan en esta feria y qué tipo de productos, pues son los que exponen. Claro que sí, mire, vienen diecinueve estados de la república y nueve países. Los estados de la república son obviamente Tlaxcala, que es nuestro invitado especial, porque está cumpliendo sus quinientos años de encuentro con una cultura, con otra cultura. Y tuvimos la iniciativa del área de turismo, de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con quien hemos hecho algunos trabajos de capacitación. Hemos capacitado cerca de quinientos artesanos en dos eventos que tuvimos el año pasado. Y de ahí fue que nos ligamos con ellos, venimos, que venía los quinientos años, la celebración del quinto aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, y a iniciativa del secretario de turismo y obviamente del gobierno, fue que se organizó que fueran nuestros invitados especiales en esta decimocuarta edición. Por lo regular siempre le damos la invitación a algún estado, algún país que no ha estado con nosotros. En el caso de Tlaxcala, pues ya tenemos bastante trabajo caminado con ellos, y esta vez es nuestro invitado especial. Vienen quince municipios del estado y traen cosas deliciosas, entre cosas también de ornamentación, como es la cerámica, como son los textiles, vamos a tener el famoso pepenado aquí, para que las señoras se lleven sus blusas tan hermosas, que no son tan fáciles de encontrar. Y por otro lado, ha llamado mucho la atención que el municipio de Tetla trae el mole negro de Huitlacoche, que nadie lo hemos probado, pero a todo se le antoja. Y bueno, pues estarán aquí presentes las señoras, comprando su mole negro de Huitlacoche, obviamente el pulque, que no puede fallar en una fiesta tlaxcalteca, y tenemos obviamente el amaranto, los cotones, los zarapes, también de, vamos a tener hasta una alfombrita, que nos van a hacer las gentes de, los hacedores de alfombras de Huamán, y que vienen aquí a ponerse, a ponerse de manteles largos, celebrando su cincuagésimo aniversario de fundación. ¿Y qué países son los que participan en esta feria? Viene Turquía, Bolivia, Perú, Cuba, Grecia, Turquía, ya lo había dicho, Argentina, Perú, entre otros. Y de estados, pues viene Tlaxcala, viene Veracruz, viene Hidalgo, Puebla, Chiapas, Chiapas nunca nos dejan, ni con el café, ni con sus blusas bordadas, viene Sinaloa, viene Baja California por primera vez, y un país también que viene por primera vez es Tanzania, trae cosas maravillosas, ya las vimos ahí en otra feria, que se celebra también cada año en la Ciudad de México, y los demás estados son Michoacán, que viene con su barro, con su barro verde, Oaxaca, no se diga, creo que esta vez tenemos muchos representantes de Oaxaca, que otro estado, el estado de México, también viene con sus hermosos árboles de la Biblia de Metepec, la joyería, que viene también de Taxco, y todas las figuras de plata que ellos tan habilidosamente saben construir, y entonces creo que esto se da como una fiesta de culturas, como un intercambio de culturas, porque es muy interesante ver cómo las señoras que hacen los collares de semillas de Puebla intercambian con las colombianas, vienen dos o tres empresas colombianas que traen precisamente joyería de semillas, y que lo hacen bellísimamente bien. Entonces creo que es un intercambio, una fiesta muy bonita, porque no solamente recibimos a los compañeros de todo el país, sino también compañeros de otros países, ¿no? Entonces creo que el ambiente es muy agradable, que tenemos tres días también de programa cultural. Por cierto, vienen una camada de huehuets de Tlaxcala, viene un mariachi de Calpulalpan, vienen cosas muy interesantes, que solamente que nos los propusiéramos, decir, bueno, esta vez voy a ir a la feria de Tesla o de Totolac, porque va a haber huehuets, y entonces tenemos que llegar en la tarde, porque es cuando bailan los goles. No, aquí les vamos a tener todo a la mano, en tres días. Vamos a tener un cantante, un tenor muy interesante, que es un muchacho joven, pero que ya pinta en todas las marquesinas. Tenemos jazz, tenemos blues, entonces va a haber un ballet que se llama Huitzilín, que viene de aquí de la Ciudad de México. Entonces va a haber muchas estampas muy bonitas alrededor de lo que es nuestra cultura y de otras muchas culturas, ¿no? Que también se hacen presentes, como explicaba yo el caso de Tanzania. Muy bien. ¿Y cómo va a ser el acceso? ¿Quién podrá asistir? ¿Cuál es el horario? ¿Tendrá algún costo el acceso? El horario, los días son del 2 al 4 de este mes, empezamos mañana, a las 11 de la mañana terminamos todos los días a las 9 de la noche, porque esta es una zona comercial y de muchas oficinas, y en algunas ocasiones nos han reclamado, nos han dicho, ¿pero por qué cierran a las 7 si a esa hora apenas salimos de trabajar? Entonces nos alargamos dos horas más para que la gente que nos está viendo y que trabaja por acá, bueno, tengan esa posibilidad de salir de la oficina y venirse a relajar por acá, hacer sus compras y conocer a esos artesanos de otros países que a la mejor, si nosotros nunca viajáramos, pues nunca los íbamos a conocer, pero ahora tenemos la oportunidad en las manos del mundo para que vengan y conozcan esa artesanía. No solamente la conozcan, se la lleven, la compren y se la lleven. Entonces creo que es una fiesta muy bonita porque el objetivo es noble, el objetivo es que sean los mismos productores quienes vendan sus productos, que sean los mismos productores quienes se lleven la lanita en su bolsa al regreso a sus casas, que no tengamos que repartir las utilidades, que a veces son las mínimas las que se lleve el artesano, ¿no? Entonces creo que son varios logros. Todo lo que nosotros hemos recabado en esta 14ª edición, por el que vamos a terminar de recabar esta 14ª edición, es con el fin de tener un espacio propio donde tengamos un pool de asesores que nos permitan incorporarnos al mercado internacional de las artesanías. Es decir, muchas gentes tienen cosas preciosas, pero no las saben empaquetar, no las saben presentar, aunque tienen el precio, tienen la originalidad, la belleza y la calidad, no las saben presentar y por eso no entran a los museos, por eso no se los llevan los turistas. Entonces este tipo de apuntalamientos, como son los códigos de barras, los inventarios y demás, eso es lo que queremos que se termine de apuntalar al artesano para que pueda salir al mundo. Nosotros tuvimos la fortuna, aproximadamente un grupo como de 150 artesanos de estar viajando durante 4 años y de estar participando en diferentes ferias internacionales, donde por supuesto nosotros nos dimos cuenta de que somos competitivos. Repito, nuestra artesanía tiene originalidad, no se parece a ninguna. Tiene originalidad, tiene precio, tiene belleza y tiene calidad. Entonces estamos listos para caminar hacia esa inserción en el mercado internacional que verdaderamente hará a los empresarios artesanos muy, muy bollantes en cuanto a la venta de sus artesanías. Ese es nuestro objetivo principal y todo lo que se recaude con esta feria será para este Instituto Nacional de Capacitación y Desarrollo del Diseño Artesano. Así se va a llamar nuestro instituto, nuestra escuela, nuestro espacio. Entonces ese es el objetivo y creo que la gente que va a venir y que va a comprar va a contribuir con él y las vamos a recibir con mucho cariño. Pues le agradecemos muchísimo Socorro Oropesa, organizadora de la Expo Internacional Las Manos del Mundo, pues toda esta información que nos ha compartido y por supuesto pues ahí está la invitación para que puedan acudir a esta fiesta como la ha nombrado, donde pues va a haber un intercambio cultural no solamente de los estados del país, sino pues también de otros países del mundo. Muchísimas gracias Socorro, buena tarde. Gracias a usted por el espacio. Pues ahí está, ya nos ha platicado Socorro Oropesa sobre esta fiesta de las manos del mundo y bueno pues Roberto, platícanos sobre quiénes van a participar, la escala por quién va a estar representados en esta fiesta. Bueno, quiero un poco retomar parte de la intervención de Socorro Oropesa, decir que efectivamente hemos tenido ya una vinculación permanente con ella, con esta organización y que camina hacia un instituto que va a ayudar a los artesanos a darles elementos para sobre todo comercializar su producto y que este instituto podrá buscar también mercados donde lo coloquen. Eso es lo que nos motivó inicialmente a tener esta vinculación, porque en este evento de la Ciudad de México en el World Trade Center venden los artesanos de manera directa sus productos, el dinero es para ellos y aparte colaboran para la constitución de gente que le puede ayudar y asesorar en la comercialización de sus productos. En esta ocasión somos el estado invitado, el motivo por supuesto inicialmente es la conmemoración de los 500 años, pero también es la gran capacidad y calidad de las artesanos tlaxcaltecas, la posibilidad de que nuestro estado también puede estar precisamente al nivel de muchos estados de la república y a nivel de muchos países, como aquí se dijo hace un momento. ¿Quiénes van a ir? Van a ir 14 municipios y Huamantla, que es el 15, con su alfombra tradicional, su tapete que se colocará. Entonces va a ir Tlaxco, ellos llevarán ropa y accesorios de piel de conejo, va a ir Iztacuistla, llevarán alfarería de barro, mole, pipián, merengues, elaboración de campanas y alebrijes, Españita va a ir con barro vidriado sin plomo y figuras hechas con hoja de maíz, Zacatelco con el agua de barranca y cerveza artesanal, Totolac con el pan de fiesta artesanal, Nanacamilpa con el pulque, Tlaxcala capital, Tlaxcala de Chicotenca con el barro bruñido y la madera tallada, Istenco, a ir a lo propio con el pepenado, con cuadro de semillas, con bisutería, con ceñidores, con botana de semillas, Papalotla de Chicotenca, mole en polvo artesanal, San Pablo del Monte, joyería artesanal, joyería en popotillo, Onix, metalistería en hierro, Contla de Juan Coamazzi con rebozos artesanales y telar artesanal, también estará ahí, Tetla de la Solidaridad, cerveza artesanal, el mole negro de Huitlacoche, y Nativitas con amaranto y barro prehispánico. Son los municipios que estarán ahí, pero quiero también aprovechar para reconocerle a todos los alcaldes, presidentes municipales de estos lugares, por su colaboración, porque esto no sería posible si no nos vinculamos con la autoridad municipal, ellos han apoyado o están apoyando a los artesanos para la contratación del espacio, están apoyando a los artesanos también en algunos casos para que vayan hacia el lugar, los artesanos estarán también corriendo con los gastos de estancia en ese sitio en esos tres días, y ha habido mucha disposición de los presidentes municipales, la cercanía que tienen con sus artesanos es notoria, y lógicamente a veces no hay espacio para todos, porque están reducidos, pero la intención es que podamos aprovechar de manera anual estos espacios para seguir incrementando la presencia de Tlaxcala. También llevaremos actividades culturales, estará la interpretación del baile de la Jota, con los huehues de Totolac, y las cintas también, habrá un ensamble de Calpulalpan, integrado con ballet clásico y mariachi, estará también el baile tradicional de Xochipitzáhuatl, y estarán también otras manifestaciones culturales, el día de mañana es la inauguración, desde las 11 de la mañana se va a abrir el recinto para ya la expoventa de las artesanías, habrá actividades culturales todo el día, donde Tlaxcala estará presente con estas actividades que te estoy comentando, y a las 5 de la tarde será el corte inaugural por parte de los organizadores, autoridades de la Ciudad de México, autoridades de cultura del federal, seguro habrá también gente de turismo federal, y espero nos acompañen los 14 alcaldes de Tlaxcala con sus artesanos, para que sea una fiesta, una fiesta donde Tlaxcala se note, donde Tlaxcala se vea, y donde Tlaxcala llene el ojo y el gusto de la gente que esté mañana allá. Sí, por supuesto, como ya lo comentaban, pues es una fiesta, es un intercambio cultural, precisamente por toda esta riqueza que tiene Tlaxcala y variada en lo que es, pues no solamente productos como ropa, confección, sino también danza, también lo que es el mole, en fin, muchísimas cosas, el pepenado, que ya lo decían, las alfombras, en fin, la verdad es que Tlaxcala tiene muchísimas riquezas y que precisamente este tipo de eventos, pues los proyectas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y que eso es lo importante para que ellos puedan ir, pues, o traspasar fronteras, y colocar sus productos en otros países. Sí, tenemos también otra ventaja, otro beneficio más que ventaja, aparte de que los artesanos van, exponen y venden sus productos, también mostramos a Tlaxcala, le hacemos promoción al Estado, estaremos, y estamos en el corazón de la Ciudad de México, en un edificio emblemático, y ya no comentó socorro, pero llegan muchos compradores, llegan cerca de 10 mil gentes por día al recinto, y entonces, aparte de que pueden tener una ganancia al comercializar sus productos, seguro que Tlaxcala se estará mostrando, y más gente lo conocerá, nos interesa mucho el mercado de la Ciudad de México, que es nuestro principal emisor para que la gente venga a visitar, y creo que hemos estado incidiendo y constantemente yendo a la Ciudad de México a presentar varias cosas, estuvimos hace unos días también en otro evento allá, estaremos en otros más antes de que finalice el año, de tal forma que sigamos insistiendo en la promoción de nuestro Estado a través de esta manifestación cultural, artesanal y gastronómica. Muy bien, ¿y cuántos artesanos van a participar de estos? Bueno, no te tengo el dato, pero es un promedio de 4 o 5 artesanos por municipio, ahí lo organizaron los presidentes municipales, ellos de alguna manera, no sé cuál haya sido la estrategia de seleccionar a los artesanos que van a representar cada una de estas comunas de Tlaxcala, pero sí el STAN establece capacidad para entre 4 y 5 artesanos para que estén ahí de manera permanente, seguro estoy que muchos de ellos estarán regresando a Tlaxcala para resurtirse de artesanías, de sus productos, para que puedan vender, eso es maravilloso, el año pasado nos fue muy bien, eso despertó el interés de los artesanos, el año pasado prácticamente lo hicimos la Secretaría de Turismo junto con los artesanos, hoy se vincula en la autoridad municipal, eso nos facilita y nos hace que incremente el número de STANs, que incremente el número de artesanos y por supuesto también incrementar el número de beneficiados. Pues ahí está la invitación para que puedan asistir también, está en un periodo vocacional de verano aquí en Tlaxcala y bueno también quienes gusten pueden ir a la Ciudad de México y conocer pues esta variedad de productos, no solamente de Tlaxcala, que es nuestro principal objetivo, por supuesto, pero también de otros estados, de otros países y pues también invitar a aquellos que nos están viendo de otros estados aledaños, pues también que puedan asistir a esta feria. Sí, así es, los invitamos a que vayan, que vayan, que vean, que prueben Tlaxcala, que vean Tlaxcala, allá vamos a estar tres días. Y sobre todo que bueno en este marco de los 500 años de la conmemoración del Encuentro de Dos Culturas México-España, que bueno pues se ha visto una gala de promoción del Estado, de toda esta riqueza cultural. ¿Algo más que nos quieras comentar Roberto? Pues no, solamente reiterar la invitación de quienes tienen la posibilidad de escuchar que vive en la Ciudad de México, que vive alrededor de la Ciudad de México, que vaya a este espacio en estos tres días y que pueda aprovechar, como dices bien, las vacaciones que tenemos ahorita corriendo y que se compren una artesanía tlaxcalteca, que prueben un sabor tlaxcalteca y que conozcan de paso también otras manifestaciones culturales de la Nación y de otros países. Pues muchas gracias Roberto por visitar los estudios de 385 grados y sobre todo bueno pues para promocionar este tipo de fiesta, de este tipo de eventos que la verdad pues enaltecen a Tlaxcala. Un gusto siempre estar aquí. Pues les agradecemos muchísimo su atención, que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 Yo me llamo Óscar Daniel Vega Acosta. Pues les hago la invitación que nos conozcan, que conozcan este taller y conozcan que en verdad que elaboran piezas artesanales aquí en San Miguel y en nuestro municipio de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!